En redes sociales se volvió viral un altercado entre un motociclista y un conductor de taxi que lejos de terminar en un terrible accidente o en insultos, ambos dieron ejemplo de civilidad en calles de la Ciudad de México. En el video se observa que debido a que un vehículo hace doble fila, el taxista cambia de carril sin poner sus direccionales y sin fijarse los espejos retrovisores que detrás viajaba un motociclista. De inmediato, el conductor de la moto tocó el claxon en varias ocasiones y le reclama al taxista, quien dio muestra de su educación y pedió disculpas por su error. Mientras que el motociclista también le ofreció una disculpa y le dice que reaccionó de esa manera por el temor a chocar. El video se viralizó y los internautas aplaudieron la reacción de ambos conductores debido a que es poco usual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!